se están peleando miren lo que está pasando en redes sociales entre John Ackerman Acólito de López y Sabina Berman que como ustedes saben conducen un programa de televisión en Canal 11, les voy a proyectar aquí los tweets de esta discusión que están teniendo muy interesante y donde queda una vez más claro que tú como ente pensante no puedes difundir tu punto de vista donde haya gente adoctrinadita de la transformación de cuarta porque si lo haces te tachan de todo, vean lo que dice John Ackerman de Sabina Berman, empieza con este tweet que una persona MarGTG1 escribió a raíz de un programa perdón de una publicación de Revolución 3.0 de Pigmenu y Barra el Medio es algo la publicación, es algo que los medios deberían hacer en nuestro país una frase que dice de Denis Dresser y dice Dresser pide que medios censuren a AMLO eso dice Denis Dresser está en el nuevo programa donde invitaron a Sabina Berman en el programa con Carmen Aristegui la nueva mesa de debates y bueno, esta persona MarGTG escribe lo siguiente estimado John, ¿qué haces con Sabina Berman en un programa en el que se nota que está incómoda contigo y con tus invitados mientras que con el veneno de la Dresser está encantada Sabina cada vez es más inaudible ustedes saben, los adoctrinaditos solo gustan de escuchar las cosas donde se le aplaude a su Mesías todo lo demás no les importa ellos tienen la verdad indiscutible absoluta, completa en sus manos si alguien se atreve a disentir aunque sea poquito uff, le va como le fue a Sabina Berman en este comentario esta es la respuesta del acólito de López invité fíjense, vamos entendiendo invité a Sabina Berman a Canal 11 TV porque valoro la pluralidad de voces y el debate informado pero yo también la noto cada vez más incómoda con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa qué bueno que encontró una nueva pareja de mayor cercanía Denise Dresser dice el acólito y luego Sabina le escribe y lo pone muy bien en su lugar estimado John Ackerman partamos de un par de hechos el programa donde participamos es propiedad del Canal 11 es que el acólito dice invité órale con el Canal 11 firmamos contratos donde consta que somos co-conductores de un programa o sea que la invitación no la hizo el acólito durante un año fuimos de hecho sus co-conductores y gozamos de la libertad de expresión sin límites que el gobierno de López ha inaugurado en el país resulta que a ti no te gustó la libertad de expresión y acá nada tiene que ver la política y menos la transformación de cuarta sino tu ego es así de simple no te gustó tener ante ti a una mujer que tiene su propio punto de vista así que hace varias semanas decidiste atropellar ese contrato y esa libertad de expresión y en un golpe de prepotencia te autonombraste el único conductor el tiranito del programa ahora pretendes que la orden sea así tú me das o quitas la palabra tú decides los invitados que se han vuelto solo aliados políticos tuyos es un señalamiento muy serio porque se está utilizando la televisión pública como canal 11 una televisión que es de todos para pues para seguir el adoctrinamiento ¿no? se supone que tendría que haber en ese espacio de todo pluralidad como supuestamente dice John Ackerman que hay pero si todos son aliados políticos de Ackerman y de su esposa pues entonces se acabó la pluralidad y tú decides la publicidad que emite el equipo pagado por canal 11 también esto es muy grave ¿no? se supone que hay reglas claras pero si es el propio acólito el que dice si pon publicidad de este de este pues está dándole a ganar dinero obvio a las empresas que él selecciona para que pongan la publicidad mal John Ackerman vandálico contrario a los principios de la 4T y te reitero el programa del canal 11 no es tuyo sino del país y yo cumpliré con honor mi contrato agrego también lo que ya te dijeron en otras partes la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar aprende a comportarte según acuerdos y contratos y con cordialidad que nos diga Sabina Berman ¿dónde está eso del robo? sería muy interesante saberlo muy muy interesante sobre el nuevo espacio donde tengo el privilegio de conversar con Carmen Aristegui y Denise Dresser es un maravilloso experimento que espero atraiga a quienes disfrutan el pensar en libertad y sin odio te invito a observar cómo eso es posible yo del programa de Denise Dresser y Sabina Berman pues espero nunca tener la necesidad de verlo no me interesa pero si ellos quieren hacer un programa así pues que lo hagan yo no le veo ningún problema el punto es lo que le dice a Ackerman sería muy interesante que nos diga dónde está eso de robar porque se supone que eso ya no pasa en la 4T ¿verdad? habrá que preguntarle a Sabina Berman esto es lo que pasa cuando personas como Ackerman se sienten es que ¿saben cuál es el problema? que están trepados en un tabique y están bien mareados bien bien mareados deberían aprender lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos porque los seguidores de Trump también los cercanos a él andaban bien mareados hasta que los bajaron de su nube apenas hace unos días y ayer se confirmó eso deberían aprender si las cosas siguen así créanme estos que tanto tanto detestan a los delincuentes que mal gobernaron antes eso detestan entre comillas a veces hasta trabajan con ellos estos que señalan a los del pasado y a los del pasado pues son los que prácticamente le estarían otorgando el permiso de regreso con algo peor que lo que ya se fue estos son los que están sembrando que las organizaciones delictivas que gobernaron antes nuestro país regresen ellos por todo este tipo de actitudes que aprendan de lo que pasó en Estados Unidos que aprendan si Trump no se hubiese peleado con medio mundo probablemente seguiría siendo presidente pero se peleaba con todos con todos y ahí está esa es la respuesta a la gente no le gustó eso estos van por el mismo camino y ahora ya está peleando el acólito con alguien que ha defendido a la transformación de cuarta muchas veces y que sin embargo ha sabido ser crítica por aquí les hemos compartido algunos textos de Sabina Berman donde pues hace señalamientos serios con información sobre lo que está pasando dentro del gobierno obvio si haces eso te conviertes en enemigo de ellos porque tienes prohibido disentir aunque sea poquito aunque tengas la razón por eso insistimos Morena de verdad de verdad es una secta no puedes pensar distinto a ellos se están peleando saludos compas saludos compas saludos compas saludos compas